¿Cómo estás? Capi, querido, el Capitán Casatapones, ¿Cómo estás? Muy buenos días, amigo. Hola, Katherine, muy buenos días, buenos días al equipo. Antes de darle información del tránsito, envié a producción un video de cómo está la o está la NF Kennedy en las noches. Este video fue tomado en la madrugada de hoy en dirección este oeste. Está completamente a oscuras, lo que representa un gran peligro para los conductores que van transitando en ambos sentidos. Esta oscuridad está entre la Máximo Gómez y el kilómetro nueve del autopista Duarte y se pone más peligroso próximo a su llegada al elevado de la avenida Brown Lincoln debido a la curva que hace la NF Kennedy en este punto entre la Tiradentes y la Winston Churchill y aquí tenemos los muros bajos que además de que no se ven porque no están señalizados y debidamente pintados y esto representa un peligro para los conductores que transitan de noche en la Yonef Kennedy. Ojalá el Ministerio de Obras Públicas, la Alcaldía, el Distrito Nacional, pongan atención a esto porque ya hemos visto varios accidentes donde los vehículos impactan con estos muros bajos que son ya están grises, no se ven de noche y acá en cada momento ocurren varios accidentes en la Yonef Kennedy debido a esta oscuridad. Si no lo van a iluminar la Kennedy, por lo menos señalicen, le pueden poner estos reflectores que van en las líneas de los que dividen los carriles y también los reflectores en los muros bajos y pintarlo para que por lo menos se pueda ver y no tengamos que estar prácticamente adivinando para transitar en la Yonef Kennedy en las noches. A propósito de esta avenida, en este momento tenemos congestión de importancia circulando en desde el kilómetro nueve hacia la avenida López de Vega. En sentido contrario, está intenso el congestionamiento para subir al elevado de la Ortega y estamos sugiriendo utilizar la San Martín, está menos intensa que la Yonef Kennedy en dirección este oeste. Autopisa Duarte en dirección Ciudad de Santo Domingo, tapón habitual a la altura del kilómetro catorce y más adelante desde la avenida monumental y se extiende hacia el kilómetro nueve. En esta semana se ha incrementado el congestionamiento de la avenida república de Colombia, debe ser por la apertura de los colegios, hoy está, en esta semana ha estado muy complicada y hoy no es la excepción, hoy está muy congestionada desde Ciudad Real uno y se extiende hasta próximo a la avenida Jacoma Gluta. Esta última está generando un tapón que inicia antes de la avenida Mirador Norte y se extiende hasta la república de Colombia. La avenida república de Argentina con próceres norte-sur, así como la avenida Carlos Pérez Ricard, para llegar a la rotonda de Rello Hondo, presenta congestionamiento de importancia en dirección oeste-este. A veintisiete de febrero, a la altura de la Ortega-C, tenemos un vehículo averiado, está generando congestión que ya se ve reflejado en el elevado a la altura de la avenida treinta de marzo, en sentido desde el puente Juan Bosch hacia la avenida Bran Lincoln. El sentido contrario, el congestionamiento habitual desde la avenida Caunabo y se extiende hasta el túnel de la veintisiete en dirección hacia el este. La George Washington, complicada entre la Lincoln y la avenida Alma Mater, en ambos sentidos, y la autopista treinta de mayo, también está lenta desde la calle San Juan Bautista, hasta su llegada a la avenida Héroes de Luperón. En Santo Domingo, esté complicada la avenida Las Américas, desde la San Vicente de Paúl, y se extiende hasta la subida al elevado de la veintisiete de febrero. Estamos sugiriendo dos rutas alternas, la primera, el puente flotante, y la segunda, el puente media, circulando desde la zona oriental. En Santo Domingo Norte, tenemos congestión habitual desde la Eva Balaguer, y se extiende hasta el puente Penado. Si continúa la Máximo Gómez, va a encontrar un fuerte congestionamiento que inicia en el elevado de la Nicolás Obando, con Máximo Gómez, y se extiende hasta la avenida San Martín. Si quiere evitar este tapón, utilice la Ortega Set, está despejada, circulando desde la Paseo de los Reyes Católicos, hasta su llegada a la John F. Kennedy. Esto es lo que tenemos, y volvemos con ustedes al estudio. Capi, gracias siempre, y gracias por ese video inicial, vamos a darle seguimiento. Tú crees que, y en esto voy a precisar, porque sé que estás permanentemente revisando las condiciones del tránsito, ¿tú crees que se ha visto un retroceso importante en el tema de la señalización de vías en esta administración? No, 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 no. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que, no es nuevo, lo que pasa es que es lo que yo digo, inauguras algo o le das, adecuas algo y no se le da continuidad al mantenimiento. Ya. Haces un desnivel, lo iluminas, lo limpias, lo pone bonito, pero desde que se queman las bombillas, ahí se queda. Entonces, hay que darle continuidad a esto, y sé que lo podemos lograr, porque no es un gran trabajo que hay que hacer, sino es darle un seguimiento a lo que se está haciendo en las vías. Simplemente eso, no es un asunto de que este gobierno, no, 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 no. Esto no se, eso es. Esto es que no hay cultura de mantenimiento. No hay cultura de mantenimiento, correcto. Pero sé que lo podemos lograr, y es simplemente, es darle como un cariñito a la Kennedy. Quizás no tanto iluminarnos, sino señalizarlo. Bueno, yo diría que la Kennedy corrido hasta la autopista Duarte. ¿Tú sabes cómo le dijo Nelson Rodríguez al presidente con el tema de los radares? Presidente, es una cosa de caja chica. Eso es caja chica. Sí, como los hoyos, que a veces con dos carretillas tú resuelves. Caja chica. Gracias, amigo. Abrazos.